Que bonita estás, que bonita vas Tu vestido blanco, bailando este vas Que felicidad, verte así bailar Hija de mi vida, que bonita estás Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría Como ha pasado el tiempo, me parece mentira Parece que fue allá, cuando tú te dormías En mis brazos, yo y mi niña se casan Hoy mi niña se marcha, porque mi niña soy Toda una mujer, para que seas feliz Adiós, voy a pedir, no tengas que sufrir Jamás por nada, hombre que hoy se va De tu brazo a la letra Te haga sentir, siempre amada Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llorar, más llorar de alegría Para que seas feliz, adiós, voy a pedir No tengas que sufrir, jamás por nada Que el hombre que hoy se va De tu brazo a la letra Te haga sentir siempre, siempre amada Yo te vi llorar, yo te vi llorar Yo te vi reír, y tus primeros pasos los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y mi corazón llorar, más llorar de alegría 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 Llorar, yo te vi reír, y tus primeros pasos, vos diste con tu amigo, pero yo sabía que algún día tú volarías, y hoy mi corazón llorará. Junior Final Party, Lance and Jason Meldrond. Oh, you guys should be better than that, a big round of applause for the rock group. Monica Perillo DiMarco. Selena Anthony Martinez. Felicia Sánchez and Drew Willis. Felicia Sánchez and Drew Willis. Mays O'Connor and Best Men, Victoria Festa and Jason Jones. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Reader... David Sandoval. I'm going to please have everybody stand up as we announce the bride and groom, please. The bride and groom, Mr. and Mrs. Holly. ¡Gracias! 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 ¡Oh, you guys can do better than that! ¡Dream out of the prize for the Rock Series! ¡Monica Perillo y de Marco! ¡Selena y Anthony Martinez! Felicia Pacheco y Bill Willis. Nade of Honor and Best Man, Victoria Vesca and Jacey Jones. Reesher, Jadina Sandoval. I'm going to please have everybody stand up as we get down to the bride and groom, please. The bride and groom, Mr. and Mrs. Hawkins. Come on. This is our birthday. I'm kidding you. I'm coming back, let's go. I'm living on a day. My eyes are full of strength. Then I'm looking for your hands. I'm doing my ownlife work. This is how we're doing. Oh, my name is Chris. This is how we're doing. Let's see if we could play. ¡Gracias! 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 Parece que fue ayer Que en mis brazos lo dormía Hoy se llegó el día La nostalgia me domina No puedo evitar llorar 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 Ayer El día, yendo tristeza y alegría, era difícil me soñar, venir a entregar mi vida. Ten mi amor por favor, brindale mucho amor, hazla muy feliz y no la hagas sufrir. Cuídala con tu vida, llenala de alegría, que un pedazo de mi ser se va junto con mi niña. Un aplauso para mi padre y su hija de ella. Come on, you can do better than that. Pueden hacer mejor eso. Hoy se llegó el día, la nostalgia me domina. No puedo evitar y llorar, al recordar de su cuanto era niña. Otro aplauso final para el padre y su hija de ella. One more hand clap for Ariel and her father. Un aplauso final para el padre y su hija de ella. All right, at this time we're going to get ready for the money dance. We want to make sure we bless. One more hand clap for the mother. Un aplauso final para el padre y su hija de ella. Un aplauso final para el padre y su hija de ella. Un aplauso final para el padre y su hija de ella. La gacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar La gacha, paso a poquito, no nos vayas a dejar La gacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar La gacha, paso a poquito, no nos vayas a dejar La gacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar La gacha, paso a poquito, no nos vayas a dejar La gacha, paso a poquito, no nos vayas a dejar La gacha, paso a poquito, no nos vayas a dejar La gacha, paso a poquito, no nos vayas a dejar La gacha, paso a poquito, no nos vayas a dejar Cuando tú te dormías en mis brazos y mi niña se casa No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!